La doros y la... Chim... Masoquismo Chim... Tú eres todo para mí Yo no creía más que en ti Te llegaste a convertir En mi religión Tú eres todo y nada más Eres mi voz, eras mi hogar Y en medio de la soledad Una bendición No, no puedo Pero algo extraño sucedió Y el cuento de la gracia acabó Dijiste adiós Y me rompiste el corazón Y me rompiste Cuanto te odio Cuanto te amo Cuanto te derro mis sentidos ¿No? ¿No así? Bueno, si ya... Esa es mi agua, güey Me vas a enfermar Perdón, es que estoy muy desesperada No, no puedo No, no puedo Cuanto te quiero Cuanto te quiero Por estar cantando vas a ver ¿Cómo vas a amanecer mañana? Tienes toda la razón. Sí, ya no cantes. Mejor yo canto. Canta tú, amor. No ocupes de la noche. No ocupes de la playa. No ocupes de la lluvia. Será que la menos más. No ocupes de la noche. Noche. Playa, playa. Lluvia, lluvia. ¿Será que la menos más? ¿Mamas? Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya está bien. Y si digas que no vas a perder la voz. ¿De dónde voy a encontrar? Si la pido, ¿dónde la pido? En la... En la social de hostos. ¿Tienes un grano que lo quita? ¿Dónde? No, yo no me toco de grano nunca. Por favor, por favor. No, mira. Nunca, en la vida. Uy, esto es increíble. Una recomendación. Hay que dejarlos vivir. Qué susto, güey. Hay que dejarlos vivir. Reproducirse. ¿Puedes prenderla? Creo que la pudiste. No, ¿qué hice? Ahí no se le chupe. No, no, no. Ay, vamos a loco. Creo que poní mi luz. Ni poní mi luz. Bueno, ya ni puedo. ¿Qué voy a hacer? Cambiamos de... ¿Qué? Esta no prende. Ya no sé. A ver, vamos a estar acá. No, no. Sé noche. No cruces a la playa. Ahí no te... Ahí te ves bien. Hola. Yo soy pasita. Ay, no. Pero... Estás enfermo, ¿verdad? Me di cuenta. Ya. Ahí no te ves. Es que no tenemos luz. No, no, no. No, no, no. Ay. No, no, no. Ay, ay. Estuvimos en el apagón. ¡Woo! ¿Qué cosa sucede? Esta tuit que me ha sido muy fallida desde el principio, porque no funcionaba, y ahora se casó la luz. Mira esto. ¿Alguien dijo Consomeno Sabuco? ¿Qué? ¿Alguien dijo qué? ¿Consomeno Sabuco? ¿Sabuco? ¿Qué? ¿De Ozobuco? ¿Qué sucede? Es como la colita. Es la... Como el tuétano. No se ve así. No, es la res, ¿no? Salas. ¿Sabes así, no? ¿De verdad? ¿Cómo, Ana? ¿Y? ¿Quieres ser mi madrina? ¿Has escuchado a Adamo? ¿O Evo? Yo si he escuchado a Adamo es una buena onda. Saludos a Esio. ¡Sai Kiss! Les mando muchos besos por allá. Todos los quiero. Ese, Andrew Sador, no es buena onda, brother. Todos son muy buena onda. Yo les quiero mucho. ¿Ok? Brando, pone, lo único que ha puesto fue... ¡Sexo! Ah, aunque están comentando lo de los juritos. Ah, ya sé. A ver, la verdad es que se le fue el poco. No, no, por estrategia. De la Juan Paca. Se le fundió. Duodinámico. Oiga, ¿y cuándo vienes a Perú? Vamos a Perú. Pero estás hablando en español, en... En... ¿Vos no? ¿Usted o en tú? ¿Y si queremos contar con... Pepa. ¿Pepa? Quima. ¿No? No, no. Sí. I don't know. Y Carmen con igreja. I'm speaking. Con... Yo siempre te veo aquí en Argentina. No sabes dónde están. Hey, Michi. Wow. Saludos. Chao. Chao. Estos me recuerdan a Demi, no macho. ¿Por qué? No sé. Te voy a comer en la noche. Este es el uno de favor, ese. A mí tampoco. A ver. Te voy a comer en la noche. Te voy a comer en la noche. Te voy a comer en la noche. Me voy a comer en la noche. ¿Y? ¿Qué? ¿No voy a comer en la noche? Te voy a comer en la noche. Claro. Cabo, chifre, aplaudiendo. De to. Je. Después de un buen sushi, siempre un buen chicle. A ver. Lo Wada, le mandamos un besote. Isael. Isa, mándame un saludo. ¿Cuándo vuelves a Nueva York? Ay, espero que te lo hizo. May Rocks dice, Gabo, hazme un hijo. Vamos por las dos, ¿no? Ya no hablas con José Madero, me dicen a mí. Hoy le mando un mensaje por Twitter y me contestó. Claro, pero... Uno hace lo que puede, ¿no? ¿De qué sabor es ese chicle? Como de hierbabuena, ¿no? No, es de menudencias de pollo. ¿Con qué? ¿Con qué? A ver, chicos. Me encanta la que hace Violeta. Ay, Agus Quincy. Síganla en Twitter. Le voy a dar los twitters de mis compañeros en Sueña Conmigo para los que los quieran seguir. Es... Arroba, Agustina Quincy. Arroba, eh... Valentin Villafane. Y la ñ. Ne. Villafane. Santiago Ramundo, que es Luca. Gasti. Y... Ay, no me dicen de Gasti. Gastón, no. No, Gasti... Gasti que se ha peleado porque hay uno fake que no es él, pero ya tiene uno. Me queda bien Santiago Tayeo. Santi Taye, que seguramente hará twit camp ya este fin de semana. Y bueno, he ahí todos Para que nos tengan Gasti también lo tiene Santi Todos patrocinan porque están en una copa Este chicos Los invito a que vean recién contigo Y que vean los 10 más Y los que no los ven Bueno, nada que yo me voy a ver No, ¿por qué? No me sé Estoy en el ciber con mis amigos viéndolos Les mandamos un beso a tus amigos Saludos a todos Saludos a todos Bueno, Danita Pans Dice que es algo que tiene el sueño Gasti 1391 es el de gastos Buena onda El mío es Gabo Ramos Están en contacto hermanos Este ¿Esto qué es? Tengo un chiste A ver, te gusta Dice Mamá, mamá ¿Por qué soy así? Ay, no sé, hija Malísimo Ay, está bonito No ¿Por qué hay gente que sí está así? No, soy muy padre Solo toda la gente que tenga la boca así Saludos a Bolivia Les mando muchos besos por Bolivia Este, bueno chicos ¿Cuántos años tienes? 19 ¿Me quito años? Tengo 34 Yo tengo 20 Yo tengo 23 Glenda mail Marcita Marcita, te mando un besote Edi Vera Perla Azucena Te mando un beso Peche Venezuela Un beso a todos Fans Club Peche Venezuela Un beso a todos los de Fans de Isa De Isa TKM No nos odio Chicos No nos podemos A mí me encanta la de Marisita hermosa María Gabela No, Peche Marisita hermosa Un beso chicos Se ven hermosos Gracias Valencita Valentita Eh, Francesca Alguien me va a jugar A ver, te propongo algo ¿Por qué no pagas tú la boda? Chica sexy Hola, un saludo Aquí de Brasil Leticia Un beso Brasil Acéptame por Facebook Chicos, no nos vemos muy divertidos Creo que ya no Alguien me puede encontrar Bueno Sí Yo quiero decir una cosa Eh Recuerden a dormir Es muy fácil El mensaje Son dos palabras Sueña Conmigo Conmigo Cada vez que se ven a dormir Pongan sueña Conmigo Oh Y No sé Soy tu superstar That's come O sea Soy tu superstar .com Balthazar Ingle Este Pueden conectarse Ser fans de todos Y Y buena onda ¿No? Ya es tarde Los quiero Ya llevamos 40 minutos Aquí Diciendo por ahí Saludos a todas las personas Llegamos a 903 Big viewers Eh Un beso Un beso Ajá Este está buenísimo Mamá Mamá En la escuela me avientan queso Tú solo ignóralo Nacho Jajajajaja Jajajaja Sí, está muy gracioso Princesa Isa Les mando mucho gusto A todos mis clubes De fans La verdad Es que me quiero tomar un tiempo Para sueñar conmigo Argentina Sueña conmigo Brasil Polonia Princesa Isa Mundo mágico Los amo De verdad Gracias por su tiempo Por su esfuerzo Por su dedicación Por siempre estar al tanto de mí Este Saben que los quiero mucho Y que siempre estoy al tanto de ellos Cállate No me ríes lo de Nacho Jajajaja No, en serio Que los quiero mucho Muchas gracias por todo Este Que no se pierdan niña conmigo Que hagamos una fortaleza Hacemos una fortaleza Juntémonos todos para Para promocionarnos Y la verdad Yo que era No éramos dos Éramos tres Estaba Chayán Con nosotros También Chayán Te queremos Estaba aquí con nosotros Aunque no había Todos los tres Chayán Qué buena Sonido Te encargo Chayán Cabello Cómo la Chayán Cómo la Chayán A ver Hay que ser Torero Perder la vida De nuevo Torero Un beso a todas las chicas A todas las chicas Acá A la otra Que tenemos Con aquí de invitada De nuevo Te encargo A todos los días de hoy Nasal En la Burkade Quiero convencer Mi casa Un plato Qué onda Hola ¿Cómo la contás? Me encanta Seguir conmigo Me hubiera costado Ser yo la protagonista No me quede Haciendo música En mi casa Instrumental Ay chicos Ya me morí Y terminamos con Gracias Muchas gracias Hoy me aparece Quien está contigo Aquí así Nos estamos besando Viene salida Viene salida No me beso Eiza No me beso No me beso Acá En la pick-up De Eiza No me beso Con ella ¿Qué es eso? No me beso Suave No me beso A la playa Hermano Suave 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 Ya No me beso 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 Oye Ahí está Adelante 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 Hasta luego Gracias Gracias Nos fue la noche A la playa Voy a conmigo Adelante Adelante Ay chicos Nos amos Saludos a todos Un beso Estamos besados Pro Ay 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 Ay